La situación del consumo de sal en el país que se pone en riesgo, 90% de la sal de mesa, sal marina, estaría básicamente infestada de microplástico, el 90% de la sal de microplástico. En este momento se encuentra con nosotros Arturo Alfaro, quien es director de la ONG Vida, para conversar precisamente sobre este aspecto que pone en riesgo nuestra salud. Arturo, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Pérez. Efectivamente, esta publicación que ha salido y que la publicó, por ejemplo, en la página National Geographic, respecto a este estudio, ya es un estudio que se ha venido haciendo antes, sino que digamos la contundencia de los resultados de un 90% ha hecho que tenga una mayor difusión. Pero además Arturo, no solamente hablamos de un país en específico que ha sido sometido a esta evaluación, a este análisis de los componentes de microplástico en la sal de consumo humano. No, hablamos de 21 países. Es una muestra sumamente importante. Y te dice, oye, si está pasando esos 21 países, por lo menos en todo el mundo está sucediendo lo mismo y el Perú no está exento de esto. No, por supuesto. Y es la muestra de ya el impacto de la contaminación por plásticos que hay en el mar. O sea, el mar está tan contaminado, tan lleno de plásticos en todo el planeta, que este plástico se va derralando. A veces te dicen, una botella demora 100 años, una bolsa 200 años, perdón, como botella no pasa de un año o dos años. Lo que pasa es que ese plástico se va fragmentando y se va haciendo pedazos más y más pequeños hasta llegar al microplástico, que ya puede ser ingerido por las especies o cuando se deposita junto con la sal y se produce la sal, entonces se incorpora la sal. ¿Cómo es que estos microplásticos llegan a la sal de consumo humano, a la sal de meso, a la sal marina? Por ejemplo, si tú tienes zonas de yacimientos de sal marina junto al mar, salinas, donde el mar le está bañando estas zonas con microplástico, el microplástico se fija en estos bancos de sal, en estos depósitos de sal, y cuando tú lo obtienes, sea por evaporación solar u otros tipos de evaporación, le extraece el agua para tener la sal como cristal, entonces ese microplástico queda ahí presente. Ojo, no estamos hablando de pedazos notorios, por eso el término micro, porque es un tamaño microscópico que no puede ser filtrado ni por un proceso industrial. Sí, acá tenemos un detalle, al microplástico en el mundo se le califica desde los 5 milímetros hacia abajo. En este caso sí estamos hablando, como bien señalas, del microplástico, pero mucho más pequeño. Microscópicos. Que no lo ves a simple vista, tú tienes tu sal de mesa, todo se ve cristalino, le empiezas a consumir y no sabes que estás ingiriendo microplásticos. Entonces, no se ha determinado todavía la magnitud del daño de lo que se está haciendo, pero este mismo estudio que señalas, ya fija que en promedio el ser humano puede estar consumiendo hasta 2 mil partículas de microplástico al año solamente en sal de mesa. Si le sumas a ello otros productos marinos, que también se ha visto que pueden tener ya los microplásticos, entonces ya el ser humano en todo el planeta podemos decir que todos los días del año se va ingiriendo microplásticos. Por ejemplo, hay una imagen fatal, terrible, que en su momento se había mostrado a nivel internacional, cuando se encontró una ballena muerta, parada, a orillas de una playa, no recuerdo exactamente la parte del mundo donde fue esto, pero se encontraron restos de plásticos en su estómago y que se presume que precisamente esa ingesta le había conllevado a la muerte posterior. Y eso es lo que pasa con una ballena, pasa con toda la cadena trófica dentro del mar, pasa con todas las especies marinas, pasa con todos los humanos incluso que terminamos consumiendo esos productos marinos. Efectivamente. La ballena, digamos, es el ejemplo mátano, porque la boca que tiene abre la boca y entra todo lo que pueda ver, pedazos grandes. Hay una ballena, por ejemplo, que hace varios años encontraron en España muerta, toda flaca, debía pesar 20 toneladas y pesaba 10 y le encontraron cerca de 2 o 3 metros de malla en el estómago que le atrofiaba todo. Le sacaron casi una tonelada de plásticos y basura, metales y entre otras cosas del estómago, de los intestinos. Entonces, sí, y en base a que se le male más pequeño, efectivamente va a ser pedazos mucho más pequeños, pero esos microplásticos que están en todo el océano, están flotando y en la masa de agua, están siendo ingeridos diariamente por las especies marinas. Arturo, te pregunto algo, y para conocimiento de la población en general. El hecho de que sean micropartículas, partículas microscópicas de plástico que está en la sal de mesa, según el estudio hecho por esas instituciones a nivel internacional, 21 países, de la cual el Perú no estaría exento, ¿hay algún efecto en la salud? No se ha determinado, como decía hace un momento, todavía exactamente qué efecto se puede hacer. Falta esos estudios. Pero sí puede ser, por ejemplo, si tú tienes un microplástico que ha llevado adherido plomo o alguna sustancia nociva, y todavía lo lleva fijo en él, cuando estás consumiendo ese microplástico, estás consumiendo también esa sustancia nociva. También cuando lo calientas, el plástico genera dioxinas, genera otras sustancias, y si la sal la usas para cocinar, pues tú estás calentando también ese microplástico. Claro. Entonces, falta, ahí hay un gran vacío. Activas su componente químico. Así es. Su componente nocivo para la salud. Claro, porque o lo vas a mechar con limón, o lo vas a estar calentando, lo llevas al horno. Entonces, ahí esos temas todavía están en vacío. Lo que se ha descubierto es que está. Claro. Hay que ver qué tanto daño nos está haciendo. Hay una información, por ejemplo, terrible, que precisamente se tiene esto respecto a la sal marina. Los investigadores de este caso han concluido, por ejemplo, que la sal marina proveniente de Asia, y a mí me mencionan Asia, a mi mente viene China. Y la importación de cada producto, solo falta que importemos aire de China. Así es. No es nada raro. Recordarás el tema de las conservas. El Perú es un país rico en riqueza pesquera, pero ¿cuántas conservas importamos de China, por ejemplo? Que vinieron conguradas. Que vinieron conguradas con parásitos. Así es. No sería novedad, no sería novedad que también se importe sal. Y te dice el estudio que toda la producción de sal en Asia, básicamente, está con este problema de los microplásticos en la sal de consumo humano. Bueno, eso podría ser inclusive asociado a que en Asia, no solo China, Indonesia, Filipinas, otros países del Asia, tienen de las playas más contaminadas por el plástico. Además. Y que son de los países también que generan la mayor cantidad de plástico que contamina los océanos. Entonces, a una playa contaminada por plástico, a un océano contaminado por plástico, entonces tiene los microplásticos presentes que están pues en toda su masa de agua, ¿no? Yo te pregunto algo, Arturo. A ver, estamos hablando que entre nosotros es un tema de consumo humano, un tema de afectación a la salud. Yo te pregunto algo, sinceramente. ¿Y tú crees que a la gente le interesa este tema? Es que no tiene conocimiento. A veces a la gente le interesa cuando ya estás pues con el hígado que te duele, o los pulmones que se te atrocia. No, 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 no te pregunto eso. Te pregunto honestamente. Tú que trabajas en un tema de energía y vida, ves constantemente esta problemática, en tus campañas, actividades, sensibilización, que puedas hacer. ¿Tú crees que a la gente le interesa estos temas? Muy poco todavía. ¿Y por qué? Tengo 20 años limpiando playas. ¿Y cuántos han limpiado contigo? Ah, más de 200 mil. ¿Ya? En esos 20 años. Movilizamos unos 10 mil al año, por lo menos, ¿no? Entonces, tú sí ves que hay voluntarios, hay quienes van, pero todavía no es masivo. ¿No les interesa mucho el tema? A mucha cantidad no. Como que tampoco les interesa mucho, por ejemplo, el tema del transporte de Lima, que es caótico, pero les interesa hablarse de Mamani. Cuando no pones el tema de Mamani en la pauta, te dicen, ¿por qué no hablas de Mamani? ¿Por qué no hablas de esto? Oye, pero estamos poniendo temas en contexto real. Así es. Que a diario nos va a afectar o nos va a matar en la línea del tiempo. Si la línea del tiempo no se acorta en nuestras vidas. Y el tema del consumo de plástico, microplásticos, muchas instituciones han señalado que incluso podría ser hasta cancerígeno. Eso es terrible. Y que no demos la importancia de vida, bueno, es un tema de responsabilidad de la información. Me dice mi productora que tenemos la imagen, a los que nos siguen por televisión, de la ballena de Filipinas. Ah, no me dé el dato, me dice que fue en Filipinas esta ballena que ha sido encontrada con plásticos dentro de su estómago. Así es. Esto, por ejemplo, es terrible. Y lo que pasa con la ballena pasa con todos los peces y pasa con los humanos que consumimos al contaminado. El Imarpecho hace unos meses hizo un estudio con el apoyo de la Embajada Británica de microplásticos en algunas especies marinas. Ha encontrado microplásticos en los intestinos de las anchovetas, por ejemplo, y de otras especies más. ¿Y acá hacemos harina a la anchoveta? Es posible que eso vaya con su microplástico. El problema también está que en el mundo, el cólex alimentarius y todos estos estudios que se hacen en las alimentación no ha considerado el microplástico, considera metales pesados, considera una serie de posibles contaminantes. Y Arturo, ¿y a raíz de ese estudio qué acciones se ha tomado? Estamos hablando de Perú. Sí, bueno, esto es reciente. O sea, recién el Imarpe está entrando con más fuerza y con mayor presupuesto también. Si el Imarpe tuviese más presupuesto, creo que podría hacer muchas más cosas. Entonces, yo me imagino que con esta información le comunicarían al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Salud y deberían hacerse más construidos. Y en la necesidad de proteger el consumo humano de la población, en la necesidad de proteger la salud pública para aislarnos de esa situación de microplásticos en los productos marinos, la sal de mesa, los peces, como la anchoveta. ¿Cuánto tiempo tendría que tomarse implementar reglamentos normas, leyes, mecanismos, protocolos para evitar esos problemas de contaminación del mar? Bueno, yo, el establecer reglamento de los protocolos, yo no creo que debían de tomar mucho tiempo, porque ya hay suficientes estudios mundiales que demuestran que este es un problema real y en lo que es uno se tendría que determinar hasta qué punto de microplásticos se permite. Un poco así. Sí, porque lamentablemente hay la presencia de esto, como digo, en todas las especies. La primera alerta que se dio de presencia de microplásticos o plásticos en las especies marinas fue en el año 70. La lanzó la FAO. Mira, todo el tiempo que ha pasado... 70. Sí, y es gracias, yo te digo, que a los medios de comunicación, que muchas veces estos temas que no les toman la importancia a la población ni a actualidades, es gracias a los medios que lo ponen, como en ese caso estamos poniendo en debate ese tema del plástico a la sal de mesa, que hace que la actualidad se mueva, se preocupe, y de algún modo también que los consumidores reclamen, ¿no? Porque al final es un derecho a la salud. Y acá hay un problema de consumo humano y un problema que puede afectar a nuestra salud. Pero el problema es que todos nosotros, como seres humanos, somos parte. Y tenemos que ser parte de la solución. Se ha satanizado el plástico, pero el plástico al mar no llega solo. Claro, llega por nosotros. El plástico llega porque hay gente sucia que bota al mar o a los ríos, ¿no? Arturo Alfaro, muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Y me quedo con esta toma aparte, que precisamente el plástico no llega solo al mar. El plástico, básicamente, ¿cómo llega? Estuve en la playa hace un par de semanas atrás, y allí, por ejemplo, lo que había percibido era cómo la gente, que al momento que se retiraba, ya con el atardecer, dejaba junto a la playa, cerca a las olas del mar, botellas plásticas, vasos plásticos, desperdicios, tecnopor, promolas de tecnopor, que estaban así dispersos. Y cada vez que la ola del mar venía, llegaba, cubría esa parte de la playa y arrastraba el plástico hacia el agua. Imagínese usted una temporada alta de verano, lo que estamos haciéndole daño, no al mar, a nuestra propia vida, porque todo aquello que sale del mar, casi todo, lo consumimos. Imagínese usted el país o el mundo que estamos heredando a las siguientes generaciones. No lo padeceremos quizá nosotros, pero sí lo harán nuestros hijos, quizá nuestros nietos, bisnietos, tatranietos, quién sabe hasta cuántas generaciones más van a seguir contaminando el mar. Mientras tanto, nosotros creemos que como a nosotros no nos afecta, entonces podemos seguir echando nuestros desperdicios a las aguas. Una de la tarde con 52 minutos.